Un hombre que conducía drogado con cocaína fue detenido este martes por la Policía Municipal de Madrid tras empotrar un automóvil robado en las escaleras de una estación de transportes de viajeros del sur de la ciudad. El detenido de 36 años y extranjero sustrajo el vehículo del aparcamiento del metro de la localidad próxima de Getafe. El automóvil pertenece a un trabajador que había dejado las llaves puestas, informaron fuentes oficiales. Después se dirigió hacia Madrid por la carretera de Toledo, entró en el intercambiador de transportes de la Plaza Elíptica por el acceso exclusivo de autobuses y circuló por el interior. Finalmente quedó encajado en una de las escaleras de las interestaciones tras romper varias puertas de cristal. El sospechoso fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado a un hospital, aunque resultó ileso. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid procedieron a retirar el vehículo de la escalera, una maniobra complicada por el lugar donde quedó encajado. ¡Gracias!